En este momento nos estamos reuniendo con nuestros compañeros, los conductores del gremio de taxistas, más de 20 personas que nos acompañan en esta importante reunión para articular estrategias, para vincularlos a nuestras estrategias de seguridad aquí para la prevención del delito en el municipio de Chinchiná, convirtiéndolos en unos policías más, que nos informen cada situación que se presente, generando estrategias de comunicación más efectivas para que la información fluya entre todos y poder cada día tener una Chinchiná más segura. Estamos escuchando desde Chinchinacaldas, nos están escuchando a nosotros como empresa y al gremio de taxistas para manifestar inquietud acerca de nuestra seguridad y la presión de servicio en el municipio de Chinchiná, porque queremos una Chinchiná más segura. Estas actividades nos sirven para estrechar los lazos de confianza que podemos tener con la policía, para crear una atención más inmediata. Estamos acá en una reunión en el comando de estación de Chinchiná, donde nos están atendiendo las quejas y problemáticas que se presentan en el municipio. Damos gracias a la policía porque nos acompañan y es un parte de tranquilidad para nosotros y todo el gremio de transportadores del municipio.